Esta mañana se ha presentado el anuario de la provincia de Jaén correspondiente a 2011. Este es el decimocuarto número de una publicación que recopila lo más destacado de la actualidad provincial a lo largo de un año. Desde hoy puede adquirirse ya en los kioscos de toda la provincia. Como noticias más destacadas de 2011, el anuario recoge las elecciones municipales y generales y la crisis económica, un tema que también ha afectado a la publicación, que ha visto disminuir la publicidad, aunque eso sí, manteniendo intactos su número de páginas y también su tirada de 3.000 ejemplares. Mantiene su estructura, mantiene sus 200 páginas y mantenemos esos mismos niveles, tanto de información como de opinión, pero hemos notado una caída de en torno a un 25-26% de las inserciones publicitarias en la misma. En esa dirección la crisis no deja escapar ningún medio de comunicación.